Un saludo muy especial y un agradecimiento porque nos van a acompañar en este el capítulo número treinta y cuatro y no olviden numeral tono deportivo y por supuesto en el canal YouTube. Vamos a hablar para continuar con los goleadores históricos. Ya en los últimos dos programas habíamos hecho mención a los equipos del oriente, a Américo Montanini en el Bucaramanga, Omar Verdun en el Cúcuta Deportivo. Y hoy vamos a la costa atlántica. El junior de Barranquilla tiene como goleador histórico a Iván René Valencián que marcó oficialmente ciento cincuenta y siete goles en los cuadros o planillas de la D-Mayor y marcó además nueve goles en Copa Libertadores para un total de ciento sesenta y seis goles. Los convirtió jugando en el junior de Barranquilla doscientos sesenta y dos partidos. Un excelente rendimiento de un jugador que debutó en el campín, lo recuerdo mucho, siendo técnico el zurdo Miguel Ángel López en un partido junior Santa Fe y entró para el final el pelado, era muy jovencito, entró y marcó gol. Y ahí empezó su carrera que sorpresivamente fue como interrumpida, digámoslo así, por la oportunidad de jugar en Italia. Viajó a Bérgamo a actuar en el Atalantra, en el equipo donde juegan hoy Dubán y Muriel, y fue acompañado de Paolo Montero, un defensor uruguayo que sí se quedó e inclusive llegó después a Juventus. A Valenciano lo mortificó mucho, era como en la vida, lo mismo de James, el frío, la comida o la alimentación, regresó y aquí se hizo goleador grande. Grande con junior, pasó por el Medellín, estuvo en Millonario, donde curiosamente no marcó sin un gol, y después tuvo excursiones, estuvo por Brasil, es un equipo modesto, pero realmente el gordo, como le decían Iván, René Valenciano, es un símbolo de la artillería, del hombre goleador, que lo vimos en su plenitud en el junior de Barranquilla, y que llegó a ser delantero centro también de la selección Colombia. Son ciento cincuenta y siete goles que lo fijan como el histórico del junior de Barranquilla, muy lejos del segundo que es Silva Pacheco, ya retirado, de manera que por lo pronto no se ve quién pueda. En cuestión de años, alcanzar el rendimiento de Iván, René Valenciano. Muchas gracias, no olviden, capítulo treinta y cuatro, lo encuentran en numeral tono deportivo y en el canal de YouTube, goleador histórico de junior. Muchas gracias.